Pero de todas maneras, ya que la grabó a su esposa, aquí públicamente me tiene que dar esta canción, este desgraciado. Maite, tú que animo. Sí, no, Maite, por favor. A ver. Tú fuiste primero. ¿Cuál era, güey? ¿Cuál era, güey? Por eso se la dio la esposa. ¿La esposa sí se acordó? Oye esta canción. Quiero que hagan esta canción, por favor. A ver si me acuerdo de los tonos, compañámonos. Esta cántatela tú, güey, para que te lo oigan. Chido, échale. ¿Tú, no? Oh, se ve. Vale. Si no me amas, ¿cuál es el sentido de ocupar en la misma casa, en el mismo aire? Siendo sincero, la magia que por mucho nos unió. Cuando hay dos almas estempladas, bajo la almohada se agazaparon. Con la pasión desafinada, lo más sensato es darle al corazón su libertad que estuvo esclavizada. Si no me amas. Por aferrarnos a vivir en el error, ya lo ves. Si no me amas. ¿De qué me sirve tanto para que, si no me amas. 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 Bien. Si no me amas. Si no me amas. Si no me amas. Si no me amas. ¡Méndigo! ¡Wow! Estás grueso, güey Y eso que me ha roto el condenado Vámonos, ¿qué hacemos tú y yo aquí? Yo me quedo, tú vete Vamos a un corte, regresamos a esta noche Y ya llegué, no se vayan